Los sistemas agrícolos de todo el mundo y extensivos precisamente están siendo afectados por malezas resistentes a productos del control químico. Al competir por el agua y los nutrientes del suelo, estas malezas generan pérdidas económicas e interfieren durante la cosecha, por lo que ya son consideradas como una de las principales preocupaciones actuales de los productores. La lista de malezas resistentes se amplía todos los años, desde el 2005 a la fecha, se confirmó ya la evolución de resistencia a glifosato en 5 especies y en los sistemas múltiples a glifosato y otros herbicidas en Rayras y en Yuyo, Colorado. El motocultivo de soja en siembra directa y la falta de rotación sumado a la ampliación indiscriminada y sin planificación de herbicidas, derivaron en la selección de poblaciones resistentes. Sólidos equipos técnicos a lo largo y ancho de todo el país investigan y generan información valiosa para ayudar a combatirlas. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos. Bajo el lema malezas resistentes, cómo prevenirlas y manejarlas, nos encontramos hoy aquí reunidos en la Estación Experimental Agropecuaria Inta Oliveros, en la provincia de Santa Fe. Agradecemos la presencia en la sala de nuestro amigo y Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, de nuestro amigo y Ministro de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez, de nuestro amigo y Director de Producción Agrícola de Córdoba, Marcos Blanda. Así también queremos agradecer la presencia de todos ustedes, productores, técnicos, docentes, estudiantes, integrantes de la comunidad agropecuaria, en especial medios de comunicación locales, regionales y nacionales que nos están acompañando. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación ha creado este espacio de encuentro para debatir sobre la problemática de malezas, asesorar al productor y fortalecer el trabajo público-privado. Los ejes centrales del análisis incluyen desde una visión económica del problema y los arrendamientos hasta el manejo y la rotación de cultivos con herramientas de agricultura de precisión, incluyendo las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Estarán con nosotros a lo largo de toda esta jornada especialistas con larga trayectoria en la materia que nos harán un valioso aporte al reconocimiento y a las recomendaciones precisas para poner en práctica y así controlar o disminuir el problema de malezas de los cultivos. El objetivo central de esta jornada es brindarles nuevas herramientas para mejorar la competitividad de los sistemas productivos en las regiones agrícolas del país. Invito ahora al director regional del INTA, José Luis Espontón, a que nos dé la bienvenida una pregunta formal y nos hable acerca de esta jornada que hoy nos convoca. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos y siéntanse como en casa en estar en esta experimental que tenemos en el centro regional en el INTA Santa Fe, es un gusto poder recibir a un sinnúmero de productores, de técnicos y de personas interesadas en la temática de distintos lugares del país. Tenemos personas que nos están visitando de la región NOA, de la región NEA, de la región patagónica también y por supuesto mucha gente de la región pampeana. Creo que la importancia que tiene el tema que hoy nos convoca amerita este esfuerzo de traslado, de dedicación de tanta gente que ha estado trabajando, que ha estado pensando en este encuentro, tratando de aportar una solución a nuestros sistemas productivos. Nuestros sistemas productivos que en los últimos años se han caracterizado por la gran variabilidad y por la diversidad de situaciones que hemos estado afrentando, estamos todavía en esta región pampeana muy sentido por lo que han sido todas las inundaciones ocasionadas por las precipitaciones de los últimos 15, 20 días. También recordamos un poco la situación que la provincia de Buenos Aires el año pasado estuvo afrontando y todavía en esta campaña lo están sufriendo y padeciendo. La región del NOA también con características climáticas muy importantes. Lo que hace y lo que nos suma un desafío a todos los que somos vinculados al sector, un desafío como para poder poner el ingenio fundamentalmente ante estas nuevas situaciones que nos encontramos. Y este desafío que hoy nos convoca es el tratamiento o el manejo de las malezas en nuestros sistemas productivos, es un desafío que bien amerita, como decía hoy al comienzo, el esfuerzo de haber llegado hasta aquí, el esfuerzo que también el Ministerio de Agricultura hace como para realizar este encuentro y como bien lo decía el locutor, tratar de generar la transferencia de conocimiento o acercar el conocimiento para aquellos que son usuarios de prácticas que podamos estar haciendo el mejor uso de las mismas para mejores resultados individuales, empresariales, pero también mejores resultados como país. Hay muchos trabajos que están hablando de lo que significan las pérdidas, las pérdidas que nos ocasionan las malezas, pero no solamente debemos quedarnos en esos resultados que nos dicen sus estudios, sino también con inteligencia y con creatividad encontrar las soluciones como para salir de este desafío que nos presenta esta situación. Fundamentalmente quiero un poco marcarle nuevamente el agradecimiento de todos ustedes que se han acercado hasta aquí, un agradecimiento especial también al Ministerio de Agricultura de la Nación que ha elegido al INTA y en especial a esta experimental de Oliveros para que coorganicemos esta actividad. Hoy tenemos un día bastante completo en cuanto a actividades, muy diverso en cuanto a temática también, que creo que puede ser de mucho interés para todos nosotros. Nosotros vamos a tener hoy, a partir de que llegamos a esta apertura, vamos a tener una primera presentación donde vamos a tratar de contextualizar cuál es la problemática en la zona núcleo, la zona un poco más cercana o más vecina a lo que es esta experimental, un poco la región pampeana. No quedamos solamente en lo que es la región pampeana, sino también que tenemos intención o la intención es que en el próximo panel a esa exposición que vamos a tener, podamos ver la problemática que tenemos en otros lugares del país, como es la región NEA, como es la región del sur de Buenos Aires, como es la región de Tucumán, como es la región del NOA en su conjunto, y poder también poder ver cómo es la situación en el Chaco semiárido, a partir de un conjunto de exposiciones que vamos a tener la posibilidad de contextualizar la problemática en este aspecto. Luego vamos a tener un panel donde especialmente vamos a empezar a ver cómo afrontamos esta problemática de las malezas y vamos a tener un panel de plantearnos, de decir cuál es el rol de las rotaciones, cuál es el rol que juegan las rotaciones en esta tarea o en este desafío, como decía al comienzo, de poder ver cómo enfrentamos esta cuestión de las malezas resistentes y toda la problemática asociada a eso, es decir, el rol de las rotaciones como estrategia en el manejo del sistema agropecuario. También al mediodía, si bien hoy ya está con nosotros el Secretario de Agricultura, al mediodía él va a ser un poco responsable de hacer la apertura formal de esta jornada, y después del mediodía compartiremos un almuerzo, hay posibilidades como para que también aprovechemos con los disertantes en un espacio más libre y entre cada uno de nosotros intercambiar las experiencias personales y las problemáticas personales que tenemos. Ya por la tarde veremos un complemento a lo que podría ser esta estrategia de manejo de malezas, decimos que el control de malezas no es solamente que hay una sola receta como para hacer, pero por eso ponemos a la mañana el tema de rotaciones y a la tarde el tema vinculado a lo que sea una aplicación de herbicidas para el mejor control de malezas. Poniéndolo en contexto, no solamente propiciamos el control de malezas a través del uso de herbicidas, sino que esto es una técnica más y queremos poner también algunos elementos como para trabajar. Y por la tarde el último panel de trabajo que vamos a tener, esta tarde ver decimos cómo juega la presencia de malezas, la influencia de las mismas sobre el resultado, cómo juegan las malezas en el resultado económico de cada una de las prestaciones, y esto analizado a lo que es la situación de nuestro contexto productivo nacional agropecuario, donde más del 50% de las superficies se siembra en campos arrendados. Entonces, y bueno, cómo juega, cómo contextualizamos esta problemática de la maleza con sus números económicos, cómo juega en una situación de arrendamiento. Creo que hemos armado una serie de conferencias que nos van a permitir tener una idea muy cabal de esta problemática. Seguramente de aquí nos llevaremos todas las respuestas, pero juntamente con el Ministerio de Agricultura, juntamente con todas las unidades de INTA que estamos vinculados a esta cuestión, lo seguiremos trabajando en cada una de nuestras regiones muy cercanas a los productores y a los profesionales para poder enfrentar este desafío que hoy tenemos como sector y como sectores productivos. Así que bueno, nuevamente sean ustedes muy bienvenidos, disfruten de este día que hoy tenemos aquí, una jornada de capacitación muy intensa. Y bueno, seguramente toda la organización de ustedes tienen a disposición todos los elementos de la organización donde podrán, digamos, si tienen alguna necesidad específica, seguramente ellos podrán atendérselo. Nuevamente, muy agradecidos y gracias también nuevamente al Ministerio de Agricultura por haber elegido esta experimental del INTA en Oliveros para compartir esta jornada que tenemos con ustedes. Así que sean muy bienvenidos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!